Te miro a los ojos, veo el universo Eres más que un sueño, eres mi verso En esta vida llena de caos y ruido Eres mi calma, lo que siempre he querido Escuchando el pulso de nuestro amor Mujer, te amo con todo mi ser Eres la razón por la que quiero renacer Juntos por siempre, caminando sin fin Eres mi amor, el principio y el fin Tal paso que das, ilumina mi camino A tu lado amor, nunca me siento destino Tus risas son mi música, tu voz mi canción Eres la melodía que vive en mi corazón Nunca dejaré de luchar por ti Mujer que amo con todo mi ser Eres la razón por la que quiero renacer Juntos por siempre, caminando sin fin Eres mi amor, el principio y el fin Y nunca dejaré de luchar por ti Contigo a mi lado, nada es imposible Cada paso que das, ilumina mi camino A tu lado amor, nunca me siento destino Tus risas son mi música, tu voz mi canción Eres la melodía que vive en mi corazón Y nunca dejaré de luchar por ti Mujer que amo con todo mi ser Eres la razón por la que quiero renacer Juntos por siempre, caminando sin fin Eres mi amor, el principio y el fin Eres mi estrella, mi razón de vivir Contigo a mi lado, nada es imposible Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mmm, mmm